Bajo el principio de que al partido nada le es ajeno y con una mirada integral objetiva y crítica enfocada a evaluar el cumplimiento de la estrategia de desarrollo económico y social del territorio se desarrolló la asamblea del partido en el serrano municipio de Bartolomé, Mazó. En el encuentro, presidido entre otros por Ricardo Ramos, funcionario del Comité Central y Federico Hernández, primer secretario del partido en la provincia de Granma, se analizaron con agudeza los resultados en los principales indicadores y programas de la agricultura, así como las problemáticas que limitan el avance de un territorio con amplias potencialidades en la producción de alimentos, pero con muchas reservas por explotar. Tenemos hoy en la producción muchos inconvenientes, tenemos intensa sequía, tenemos intensa lluvia, tenemos aplicación de la plaga, tenemos aplicación del estrés hídrico, que si no aplicamos la ciencia y la técnica en esta producción de alimentos, va a ser muy difícil que en la base podamos lograr un incremento de la producción, como decía el feo, que haya más ofertas y que puedan disminuir los precios. Otro de los platos fuertes del debate fue lo relacionado con el programa Cañero Azucarero, un área que exhibe serios problemas organizativos, indisciplinas tecnológicas y deficiente atención a las plantaciones cañeras. Lo que tenemos que hacer desde el partido es exigirle a nuestro consejo de dirección que estas visitas que hacemos integrales a la unidad de productora tengan un fruto, que se siga, se le dé un seguimiento estricto a las deficiencias que allí dejamos la unidad de productora, porque nosotros podemos hacer mucho desde el núcleo de regulación y control o desde la dirección, pero está en la unidad productora que realmente es la bacana necesaria para presentarnos a los 150 días de desastre. En la ocasión se coincidió en que muchas insuficiencias obedecen a la poca combatividad en las estructuras de la organización y por tanto la militancia del partido desde la base tiene que ser más exigente con las estructuras gubernamentales y administrativas, controlar las tareas y ser protagonista en cada proyecto que impulsa el crecimiento económico y social del municipio. Al partido le ha faltado exigencia, combatividad en la base productiva y en las estructuras de dirección del municipio. Entre los temas debatidos en la asamblea estuvieron también la política de cuadros, el proceso de crecimiento del partido, la atención a los jóvenes, el trabajo político ideológico, así como la ejemplaridad de la militancia. En la ocasión los delegados eligieron los miembros del comité municipal del partido y el nuevo buro ejecutivo del municipio, al frente de los cuales quedó ratificado Ramón Veloz Garcés en el cargo de primer secretario. En Granma, Daré Larías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.